Estoy en Sacualtipán y te envío un saludo especial desde estas tierras de Hidalgo. Bendecir tu vida y puedo ver aquí atrás una vasija que fue preparada, que fue hecha con mucha firmeza y eso me hace acordar a una historia que escuché de la reunión de las vasijas. Dice que se presentó la vasija de oro, la de plata, la de vidrio y la de madera y entre ellas la vasija de barrio. Vino un ángel y empezó a buscar una vasija para poder presentársela a Dios. Dice que la vasija de oro se presentó con mucho orgullo, con mucha soberbia diciendo yo valgo mucho, seguro que Dios me va a escoger a mí. Después se presentó la vasija de plata y hacía alarde de su brillo, de su grandeza y la vasija de plata decía seguro que Dios me va a escoger a mí. Luego apareció la de vidrio y dijo con seguridad el Señor me va a escoger a mí porque yo soy transparente, soy cristalino. Luego apareció la vasija de madera y decía seguro que el Dios Todopoderoso me va a escoger a mí porque yo soy tallada de madera y por último se sentía el clamor y el gemido de alguien que decía Señor cámbiame, Señor transformame, Señor haz de mí un instrumento afilado, Señor haz de mí una vasija nueva y esa vasija era de barro. Al final el ángel solo pudo escoger a la más humilde. La grandeza no está en lo que podemos mostrar, la grandeza no está en lo que nosotros decimos que hacemos sino la grandeza está en un corazón humilde, sencillo y que pueda pedirle a Dios seguir cambiando. Este es el mensaje que puedo darte desde Hidalgo, Sacualtipán que podamos ser como esa vasija que se humilla en la presencia del Señor y recuerda que aquel que se humilla Dios lo exalta. Dios te bendiga, un abrazo grande. Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Señor yo quiero abandonarme Señor yo quiero abandonarme Señor yo quiero abandonarme Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Toma mi vida y hazla de nuevo Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Gracias por ver el video